En rueda de prensa efectual de la cabrilla del referido sector, Maglena Ideaza ofreció los detalles del plan de lucha que iniciarán en los próximos días. Estamos aquí en esta mañana para presentarle la directiva, como pueden ver, que vamos a iniciar junto con la Junta de Vecinos lo que es un programa de lucha por el circuito 24 horas de sector Elcilia Pepín. Estamos aquí para hacerle constar a las autoridades de que Elcilia Pepín está en plena lucha porque en vista de que las promesas que han sido incumplidas, donde se nos ha ofrecido un servicio de mínimo 14 horas para iniciar las actividades, y nos están dando sí 14, pero de apagones, y que decidieron que al principio de este año iban a iniciar con las actividades ya de seguir con lo que es la 24 horas y aquí nada. Entonces estamos aquí, vamos a iniciar lo que es un programa paulatinamente, cada día, donde nos van a hacer sentir que nosotros estamos aquí y que reclamamos el servicio que estamos pagando. Noticiero, Telenor, Pedro Fernández. ¡Gracias! Gracias.